El día que yo me muera, que me entierren con la banda que no me anden con lutitos, es purita propaganda La noche siempre es bonita, para empezar la parranda y amanecer por las calles, paseándose con la banda Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Mi vida siempre es alegre, siempre andando de caramba Por eso quiero morirme, paseándome con la banda Me gusta ripar mi suerte y jugarme hasta la vida A curarme las heridas, con mi negra consentida Al tranco de un buen caballo, al son de la balacera Con diez cajas de cerveza y la joven que yo quiera Me encanta jalar la banda, por todita la región Me alegra tratar amigos que leen sobre el corazón El muerto a la sepultura y el vivo a la travesura La mujer que va creciendo, que deje de ser criatura Ya con esta me despido, amigos de la parranda Yo solamente les pido, que me entierren con la banda Voy a hacer una camisa con todos sus materiales Al que quiera se la corto, pero me ha de dar dos reales Voy a hacer una camisa, ya saqué la manta fiada Para que me la pescunte al que le venga la puntada La camisa ya está en manos de una buena costurera Se me hace que esa mujer, a mí sí me queda buena La camisa ya está hecha, quien se la quiere poner Nomás los puños le faltan, quien se los venga a hacer La camisa ya está hecha, y le faltan los botones A mí me hacen los mandados, y se comen los pilones Ya lo dije y hasta pulque, y si falta lo compramos Y si sobra lo tiramos, y a ningún gorrón le damos Ay, les va la despedida, porque a mí me simpatiza Ya les cante a mis amigos, los versos de la camisa Toma este anillo que tiene mi nombre grabado Tómalo y póntelo En el lado del corazón Y si al correr de los años, tú me has olvidado No te lo quites, no En recuerdo de mi pasión Si yo te encuentro, y te miro, y te miro, y te miro Verás al pasar Entrecortado, suspiro, y suspiro, y suspiro Queriéndote hablar Y si en tu mano llevaras mi anillo grabado Piensa mujer que yo Soy el hombre que te adoro Si yo te encuentro, y te miro, y te miro, y te miro, y te miro Entrecortado, suspiro, y suspiro, y suspiro Entre cortado, suspiro, y suspiro, y suspiro Soy el hombre que te adoro Soy el hombre que te adoro A ti A ti Aún no puedo creer Aún no puedo creer La infamía De tu amor Porque las mismas penas Pasamos Los dos Jamás Mis labios Se abrirán Para intentar decir Lo mucho Que sufrí No puedo perdonar Ya no Ya no Te quiero ver Tú Sigue tu camino Y Vive En Mi Amor No puedo perdonar Lo que tú Lo que tú me hiciste Es algo que no se olvida Vete 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 por ahí Adiós Y buena suerte Deseo que seas Muy feliz Aunque yo me quede solo Pero es mejor Si Es mejor así Jamás Mis labios Se abrirán Para intentar decir Lo mucho Que sufrí No puedo perdonar Ya no Te quiero ver Te quiero ver Tú Sigue tu camino Y Vives Feliz Tú Sigue tu camino Y Vives Feliz Con el sabor amargo De mi derrota Me voy llorando Llevo las alas rotas Y echó pedazos El corazón Ya no me quedan fuerzas Para gritar mi pena Ya no me quedan fuerzas Para olvidarme de mi dolor Yo La Hice con Toda El alma Y se fue Pero ella tan ingrata Y tan cruel Mi amor correspondió Con traición Solo muerto Hallaré La calma Tal vez Para que quiero la vida Sin su querer Con el sabor amargo De mi derrota Me voy llorando Llevo Llevo las alas rotas Y echo pedazos El corazón Ya no me quedan fuerzas Para gritar mi pena Ya no me quedan fuerzas Para olvidarme Para olvidarme De mi dolor Yo La Quise Con Toda El alma Y se fue Pero ella tan ingrata Y tan cruel Mi amor correspondió Con traición Solo muerto Hallaré La calma Tal vez Para que quiero la vida Sin su querer Cuando yo salí del rancho No llevaba ni calzones Pero si llegué a Tijuana De puritos aventones Como no traía dinero Me paraba en las esquinas Para ver a quien gorreaba Los pescuesos de gallina Yo quería cruzar la línea De la Unión Americana Yo quería ganar dinero Porque esa era mi tirada Como no traía papeles Mucho menos pasaporte Ya vente cruzando cerros Yo solito Y sin coyotes Después verán Como me fue Llegué a Santana Con las patas bien peladas Los huaraches que llevaba Se acabaron de volada El sombrero y la camisa Los perdidos Y en la correteada Y en la correteada Que me dieron unos güeros Que ya mero me alcanzaba Me salí a la carretera Fuerte de hambre y del velado Me subí en un tren carguero Que venía de Colorado Y con rumbo a San Francisco De un furgón Me fui colgado Pero con tan mala suerte En Salinas Me agarraron Después verán Como me fue Llegó la amiga De las manos me amarraron Decían no sé qué cosa En inglés me regañaron Me dijeron los gabachos Te regresas a tu rancho Pero yo sentí muy gacho Regresar a mi terruño De bracero fracasado Sin dinero y sin hilachos Esta noche nos paseamos A ver quién se pone al brinco Yo no le temo a la muerte Ni a cualquier monomerenco Esta noche la dedico Para llevarte a pasear El que se sienta más hombre Que me la venga a quitar Traigo cincuenta cartuchos Para perder o ganar Si es porque te estoy amando La vida me han de quitar Me besaba en los cachetes Con sus labios de coral Me brindaba su ternura Para mí no hay otra igual Pa' que te pasies con otro Pidele a Dios que me muera Pa' que te pasies con otro Que me muera Que me muera o que me maten Pa' que te puedas pasear Yo no pienso abandonarte Donde estés te encontrará Mientras en el mundo viva Te de amar y te de amar Mientras en el mundo viva Te de amar y te de amar Que lo que tienes Que lo que tienes paloma loca Que donde quiera Te oye encantar Me dicen todos Me dicen todos Que eres muy loca Por donde quiera Te ven volar Música Que ingrata fuiste Paloma loca De haber dejado Tu paloma Música Conmigo hiciste Conmigo hiciste Lo que quisiste Pero muy bajo Vas a volar Música Sigue volando Por donde quiera Que con el tiempo Te cansará Música Solo te pido Paloma loca Que ya conmigo No vuelvas más Música Que ingrata fuiste Paloma loca De haber dejado Tu paloma Música Música Conmigo hiciste Lo que quisiste Pero muy bajo Vas a volar Música Sigue volando Por donde quiera Que con el tiempo Te cansará Música Solo te pido Paloma loca Que ya conmigo No vuelvas más Música 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 Al pie de ese hermoso encino Me enseñaste Me enseñaste a querer Me enseñaste a querer Música Música Y que pronto me olvidaste Por otro nuevo querer Música Música Al pasar por ese encino Me dan ganas de llorar Música 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 Por lo que hiciste Música Por lo que hiciste conmigo Porque me pagaste Música Música Espero que te castigue y sufras igual que yo Al pie de ese hermoso ensino, llores por tu nuevo amor No quiero ver que mañana, tú me vengas a rogar Entonces será muy tarde para volvernos a amar Espero que te castigue y sufras igual que yo Y al pie de ese hermoso ensino, llores por tu nuevo amor Cuando te encuentres sola, piensa un ratito en mí Al corazón pregunta si aún siente amor por mí Y si en tu corazón de mi amor nada hay Entonces yo me iré a tratar de olvidar Me iré lejos de aquí, no me verás jamás Viviré del recuerdo de un amor que nunca me supe ganar Cuando te encuentres sola Piensa un ratito en mí, al corazón pregunta si aún siente amor por mí Y si en tu corazón de mi amor nada hay Entonces yo me iré a tratar de olvidar Me iré lejos de aquí, no me verás jamás Viviré del recuerdo de un amor que nunca me supe ganar Subtitulado por Jnkoil Gracias por ver el video.